Hola amigos, les mando un fuerte abrazo, bienvenidos a su canal Mickey Noticias, voy a estar en vivo en arroba Mickey Noticias en Facebook, en estos momentos, hoy 18 de julio de 2020 a las 13.37 estoy haciendo este video y en unos momentos, en unos minutos voy a estar en vivo conociendo a los Antifrena, quienes son este grupo de Antifrena que está en Twitter y está teniendo de repente muchos seguidores y muchos tweets ah caray que extraño estoy viendo que tiene, está siguiendo a 14 personas y tiene 153 seguidores y bienvenidos al sitio oficial de Antifrena en Ciudad de México, gracias por el apoyo vamos a ver otro otro tweet aquí está frente a estatal Antifrena por la dignidad ninguna de las cuentas que sigo sigue a este usuario bueno este que raro que raro había visto que tenían miles de seguidores y ahorita tienen solo 150, bueno para no hacer este vídeo tan largo este está saliendo este grupo de alguna manera grande buenas noches seguidores de Antifrena Tabasco presente, les compartimos el sitio estatal Antifrena Tabasco 4T bueno vamos a platicar de todo esto, vamos a platicar de todo esto en este en unos momentos en arroba mici noticias vamos a estar en facebook conociendo pues quienes son los Antifrena y este, tenían miles de seguidores hasta ayer, de hecho vamos a hablar respecto a un vídeo que hizo Ratita Política donde también se ve que tienen miles de seguidores y este, ah miren por ejemplo aquí frente nacional Antifrena, arroba Antifrena 2475 vamos a estar en vivo en unos momentos, tenían hasta 4 mil seguidores y informamos, bienvenidos al canal Mickey Noticias en vivo por facebook recuerden visítenos, este, conociendo a los Antifrena quienes son, gracias, cuídense, chao